El avión accidentado Él es de la provincia de Las Flores De la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Las Flores Exactamente, sí, de la provincia de Las Flores ¿Y con quién vivía acá, no? Él vivía con el compañero, el otro compañero de trabajo Comandante Horacio Singolani Ah, o sea que dos comandantes vivían juntos Dos comandantes vivían juntos, sí, vigilando el departamento ¿Cómo era acá, no? Cuéntenos Bueno, era un muchacho muy sencillo, muy bueno Que daba con toda la gente Acá en el barrio lo apreciaban todos, igualmente acá en la casa Lo apreciaban todos, porque era un... Ya le digo, un muchacho muy bueno Yo hace poco que lo conozco, pero con el poco tiempo que lo conozco Para mí es una excelente persona, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio usted, Medina? Cuando fue a volar ¿Ayer? Es cuando salió, antes de ayer ¿A qué hora salió? ¿Lunes a qué hora? Exactamente la hora no puede decir ¿Le hizo algún comentario en especial? No, no, porque él siempre me decía que, bueno, mirá Dice, yo ahora voy a Asunción Y mi compañero creo que hace, dentro de media hora sale también Y que en el 71, en el 70 ya le iban a entregar al departamento Y se va a casar Gracias, Medina Gracias, Medina Gracias, Medina Gracias, Medina